Y hubo momentos difíciles que podríamos decir, es que había momentos en que de pronto iba a tirar la toalla. Ah no, Pau, es que el solo hecho de cargarlas ya era un cuento. Mi tula me llegaba hasta aquí, por el peso de los zapatos, entonces yo me lo colgaba a un ladito, pero era, se estiraba. Entonces yo era por toda su universidad, parecía con una sombra mía, era un bolso negro gigante, lleno de zapatos. Y llegaba tarde a clase, a clase de 6, llegaba a las 6 y 40. Agustín, pues mi profesor de mercado, que tenía clase a las 6 con él, me miraba como, entra, pues, ¿qué más puedo hacer? O sea, era demasiado vergonzoso. No, y no solo eso, sino aparatosa, porque entonces el moral de la universidad, el bolsito y mi tula de chanclas. ¡Suscríbete al canal!